Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra